¿Qué tal amigos viajeros, rodanteros, acampantes? Bienvenidos a nuestro primer programa del viaje imaginario. Hoy amanecimos con muchísimas ganas de comenzar a mostrarles a ustedes los hermosísimos lugares que tiene nuestra querida Argentina. Y para eso preparamos el termo, el matecito y agarramos la ruta nacional número 5 hasta llegar a la localidad de San Bernardo o más conocida como Estación Guanaco. Esta localidad que se encuentra a 29 kilómetros de la ciudad cabecera Pehuajó y aproximadamente a 340 kilómetros de Capital Federal nos recibe con los brazos abiertos. No es el mejor de los días. El clima no acompaña demasiado y el viento y la tierra hacen de las suyas. Es verdad. Pero ¿qué más da? Salimos decididos a compartir las imágenes de este viaje con ustedes y a disfrutarlo, más allá del clima o de las circunstancias que se puedan presentar en el camino. Tomamos el control del día y ya podemos saborear la paz que nos obsequia este bellísimo lugar. Viven en esta localidad no más de 280 personas según nos cuentan. Casi no se ve gente en sus calles. Repito, el clima no acompaña demasiado. Mucho viento, mucho viento, mucha tierra. Pero observen ustedes el arbolado de su plaza. Al llegar aquí nos quedamos asombrados de la paz del lugar, de sus edificaciones y de los imponentes pinos que aún se conservan aquí. Esta plaza y todo su entorno es realmente para disfrutarlo. Uno podría pasar el día aquí, en este lugar donde solo se puede escuchar el trino de los pájaros, ideal para la lectura de un buen libro, para meditar o, ¿por qué no?, para compartir una charla íntima con amigos. En el centro del pueblo, como no puede ser de otra manera, se encuentra la plaza, la delegación municipal, el edificio de bomberos voluntarios, una escuela y la esplendorosa Capilla San Bernardo. Aquí nos detenemos. Según la información que nos brinda el Padre Mariano, esta capilla fue inaugurada un 20 de agosto de 1913. Lamentablemente la capilla hoy, justamente, permanece cerrada y no podemos ingresar a su interior. Actualmente, este magnífico edificio que estuvo durante mucho tiempo abandonado, tras el fallecimiento del Padre Julio Vicario, estaría en proceso de recuperación. Ingresamos al patio del predio parroquial, sin permiso porque no hay nadie por aquí, pero nos mató la curiosidad y nos encontramos con una gran sorpresa. La capilla está rodeada por un increíble patio arbolado, donde aún quedan los restos de una imponente pileta de natación con doble escalera y un edificio realmente majestuoso, donde alguna vez funcionó un pre-seminario. Recorremos las calles de Guanaco. Vemos algunas construcciones ya abandonadas, casi derrumbadas, pero a la vez también observamos, gratamente, hermosas casas recientemente construidas. Unos pocos comercios, pero mucha, mucha, muchísima paz y un increíble contacto directamente con la naturaleza. Caminando algunos metros por las vías del tren, que aparentemente están siendo totalmente refaccionadas, llegamos a la estación Guanaco. Por el momento, no hay indicios de que próximamente pueda habilitarse nuevamente el andén y que, como hace algunos años atrás, el jefe de la estación vuelva a ocupar su puesto. ¡Qué lindo sería! ¡Qué lindo sería volver a escuchar el ruido del telégrafo o esperar la hora de ir a ver el paso del tren de pasajeros! Es cierto, parece imposible, parece lejano, pero nunca, jamás, hay que perder la esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos de San Bernardo, amigos míos. Ha sido un paseo corto, muy corto, pero también muy emotivo. Nuestro primer viaje imaginario. Tal vez volvamos con más tiempo a llevarnos un poco más de la historia de este lugar o cuando algún hecho trascendente nos convoque. Agradecemos a todos ustedes, a todos los viajeros que desde distintos puntos del país o del mundo nos acompañaron en nuestro primer viaje y les pedimos, claro, si es que llegaron hasta aquí con nosotros, que le den un like al video y puedan compartirlo. Esto claramente nos ayudará muchísimo a seguir avanzando y a que muchísima más gente pueda conocer estos hermosos lugares. Les mandamos un gran abrazo. Aunque por un tiempo ese abrazo tenga que ser solo virtual, ya nos daremos un abrazo físicamente como corresponde. Ya todo pasará. Como cada una de las tormentas que han pasado, nuevamente el sol brillará entre todos nosotros. Les agradecemos de corazón que nos hayan acompañado y nos volveremos a encontrar en un nuevo viaje, Dios mediante, muy pero muy pronto. Hasta siempre.